Sonoya Mizuno es una actriz modelo y bailarina británica hoy interpreta a Misaria en la serie House of the Dragon su biografía a continuación nace el primero de julio de 1986 en Tokio Japón Fue educada en Royal Ballet School en Universidad Abierta del Reino Unido Hace su debut en el año 2012 en Venus in Eros Es de ascendencia japonesa Filmografía 2012 Venus in Eros 2015 Es Machina 2016 La La Lan 2017 La Bella y la Bestia 2018 Aniquilación Ambición Maniac 2021 House of the Dragon Gracias y hasta la próxima